Bueno, no, no, que se había parado sin querer, perdón. Vale, vale. Vale, ya, ya, perdón. ¿Ya? Sí, sí. Sí, por ejemplo, o sea, como esto es como un ejemplo de metaleros que tenían su web propia, fue así como tú al principio y como la ha pasado a compañeros nuestros, pero dieron el salto a YouTube y triunfaron por encima de Madistar, que tienen más... Tú crees que a lo mejor puede ser tanto el criterio de su éxito en YouTube y cómo es su relación con los demás, o sea, yo no sé... Sí, sí, yo lo... son... o sea, muchas veces son muy majas, ¿sabes? Son muy simpáticos, son muy enrollados, tienen donde hablar, ¿sabes? De atraer a la gente y desde el confinamiento cambiamos un poquito también la perspectiva en la página web y empezamos también, bueno, no hace mucho también, tenemos a Virginia, ¿vale? Virginia es la visitante de la música, que es una YouTuber. Ah, sí, la conocí hace un mes así, muy simpática, ¿sabes? La conocí. Pues ella, pues claro, la conocí así de casualidad, de una... ¿No es compañía vuestra de antes? ¿Eh? No me suena, no era la compañía vuestra... ¿Virginia? Sí. No, no, que vale, Virginia es la que conocí en el vinilo, en un bar, ¿sabes? Por medio de otra amiga en común. Ajá. Y me estuvo hablando de su canal, de hecho un vistazo, me encantó, porque era muy original, era muy estilo YouTuber, porque es en plan YouTuber todo, y duraban los vídeos cortitos, eran cortitos, un cuartito de hora, 20 minutos, y todo muy bien explicado, muy bien documentado, y divertido, o sea, chabón, juntaba todas las cositas que a mí me molan, o sea, te informa, es divertido, te entretiene, y se lo comenté, y bueno, estamos haciendo muchos vídeos, entrevistas, incluso mini documentales de cosas varias, ¿vale? Incluso de, voy a conocer el bar, el Hard Rock Bar de Estambul, por ejemplo, ahora te hace un vídeo a lo mejor de 8 minutos, pero del Hard Rock, y ahora te cuentas, pues, esta guitarra se la dieron en el 88, ¿sabes lo que te digo? En la época... Claro, y bueno, poco a poco estamos intentando meter cositas así, más interesantes, en el sentido de más dinámica, de que la gente se anime, porque la gente lenta todo por aquí. Eso que te iba a comentar, hecho, cuando te pregunté antes sobre lo de adaptación a las redes sociales y demás, pues, a ver, vamos a decir, como yo llevo también siguiendo tu canal de hace poco, ¿no? Más o menos tenemos, tú y yo, al mismo, suscriptores parecidos en el canal principal de Sevilla Metal, y Fenix Metal, o sea, aparte de tu canal, o sea, podríamos decir, viendo el ejemplo de Visitante de la Música Virginia, o el ejemplo de Metal Vision, o Emma Javos, no sé si yo, con ese chaval este de México, que tiene un millón de... ¡Qué malvado! ...famos, pero el tío lleva muchos años y hace reviews, hace todo, el tío es máquina, es mexicano y el tío es famosísimo, todo el mundo conoce a Emma Javos, ¿no? Y era parecido que, o sea, viendo el ejemplo de Visitante de Metal Vision, podríamos decir, o arriesgarnos a decir que veremos pronto, o a medio plazo, bueno, a medio plazo más bien, un Sevilla Metal Tuber, o sea, porque yo muchas veces he pensado, yo, tendría que ser, después de cómo se ocurre Adán y todo esto, ponerlo en plan YouTube, en plan, o sea, pero claro, eso depende de la limitación de tiempo de cada uno. De tiempo y de todo, claro. Yo tengo un poco de pánico escénico, o sea, yo estoy aquí con la cámara, pero... Yo, pues, esto es la primera vez que me lo he propuesto. Haberlo dicho, si eso paramos... No voy a que va, que va. Si tienes nerviosismo... No tengo confianza. No, pero por la ansiedad, hombre, hace tiempo no nos vemos en persona. No tengo confianza. Pero ansiedad, nerviosismo... ¿Es seguro? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ya que he visto, por ejemplo, lo que conjo tu canal de DaniV y Metal, ¿no? Que hacía vídeos random, en el campo, en la sierra, ahí... Todo loco, o la... ¿Cómo se llama esto? El tutorial de cocina ese de batido, o sea, que yo, hostia... Y yo muchas veces te iba a comentar, no sé si te lo llegué a comentar en su momento, y yo, ¿por qué no te proponen hacer vídeos en plan YouTube? Así de, hombre, no edición de una hora, edición... Hombre, eso se tarda, ¿no? Esos vídeos los hago yo. Te oponen 10 minutos, decir, review de este disco porque me ha gustado, te lo cuento. Sí, sí. Pues ahí lo llevas. Esos vídeos los hago yo, esos que has visto tú, de cocina, con no sé qué. Te voy a hacer un gazpacho, con no sé cuánto. Pero, 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 pero viene hecho. Así, con la cama fija, tú hablando con la música editada. No, porque yo soy un putre, ¿sabes? No, ya. Pero, jula, pero, pero, jula... Son más divertidas, ¿sabes? No, ya, pero... Pero, por ejemplo, dice... Me va a salir muy poco serio. No, ya, ya. Pero, por ejemplo, como están... Me gustan los vídeos tuyos que tienes con las entrevistas, las bandas, entonces, están muy bien curradas y todo. Entonces, ya me lo tomo como un trabajo. Claro, pero, por ejemplo, digo, Dani, por ejemplo, o sería meta, aparte de la entrevista, ¿no? O sea, te atrevería, por ejemplo, a hacer... Venga, pues hoy, aparte de la entrevista, hoy no tengo para hacer entrevista un buen tiempo hasta febrero. Por ejemplo, venga, pues vamos a hacer los vídeos haciendo reviews y hablando aquí, gritando con la cámara, en plan YouTube. Sí, pero a mí no me sale eso. Hay valor, no... A mí no me sale. O sea, espontáneo, sin hacer guión, o sea, no interpretando a un personaje como hace el otro. O de así, forzando, ¿no? Sino, siendo tú mismo... Me cuesta, me cuesta. De hecho, esos vídeos putres que subo son para luego quitarme ese miedo. El nerviosismo, claro. Ese miedo, pues voy subiendo esos vídeos mierdes. Y tengo de todo. O sea, si tú entras, está además catalogado. Son varias playlists. No, pero en el fondo tendrías tú ganado a hacer eso. Lo que pasa es que a lo menos no te atreves. ¿El qué? A lo menos tú en el fondo te gustaría hacerlo así, pero a lo menos te da miedo. A lo menos que pierdes seriedad a lo mejor por la web, ¿no? ¿Puede pasar, no? No, no, que va, que va, que va. Digo, a lo mejor si me va a tomar... La web tiene que ser simpática. Digo, a lo mejor si me va a tomar por el pito de sereno aquí la gente. ¿Qué va, qué va? Para ser youtuber. No, 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 que va. No, pero que... La gente que me conoce... No, pero tú sabes cómo son la gente aquí en... Ya, pero... No, porque la web no se va a dejar por yo hacerme vídeos, o sea... No, pero vídeos siempre más cachondeos, youtubers... O sea, no entrevistas, claro, todo el mundo ve las entrevistas, todos nos gustan, pero a lo mejor dicen... ¡Ostras, Danía! O, por ejemplo, yo, Pablo, se ponen en plan youtuber aquí... ¡Eh, eh, ya es un youtuber más! Yo es que no me veo porque parece que voy en plan egocéntrico, entonces no quiero dar esa sensación. Soy más humilde de lo que se ve. Ese más es miedo, ¿no? El miedo al ego, ¿no? Sí. Sí. Que se crea la gente de que yo me quiero más importante que nadie, o que... ¿Sabes lo que te digo? Entonces siempre me he visto un poco como... Eso es relativo todo, ¿no? O sea, por ejemplo... No lo sé. Siempre me he dado esa sensación de como que... Te da miedo, claro. No es que me dé miedo. Miedo no me da. Lo que me da es un poco que me reparo, porque parece que me da esa sensación, ¿no? De... ¡Ostras! De... Guay, pero es que no voy de guay. Que voy... Que me voy de fanboy. A mí la gente de guay me da mucho coraje. Para que va de famosa y todo el mundo siguiendo temprano fanboy, ¿no? Eso que te da más miedo, ¿no? Eso es más de coña, más divertido para echar un rato y mira que... O sea, como que envidíamos que Sevilla Meta y Dani es una persona humilde, ¿no? O sea, ante todo... Y divertida, yo divertida. Pero ante todo eso de... También haber protagonista, egocéntrico, o sea, o sea, o sea, cada uno puede ser lo que quiera. O sea, tampoco es malo ser un poquito sin pasarse. Evidentemente, es decir, ya te quedas aquí la viva. No, no. O el vivo aquí número uno también ya... Y virtualismo no, no me gusta. A mí me gusta tener mi gente que tú hagas tus cosas y las pongas, las expongas. O sea, a Yanet, a Fali, a Pedro, a gente del equipo, les digo, subís fotos vuestras que habéis hecho en los conciertos, que se vea vuestro trabajo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el Instagram, ¿no? No, claro, claro. Pero a mí no te da más... Y no... Pero por ejemplo, dice, ya, por equipo de Sevilla Meta, hacerlo por mí. ¿Hace qué? Hacerlo por mí. En plan el canal, en plan YouTube. Como somos varios colaboradores, ya, pues no puedo. Decimos a un mí, ya, pues ponte tú en plan... No, no, no. Ya, ya está Virginia y a veces, pues nos ponemos a, por ejemplo, a entrevistar, pero no a hacer vídeos como los que tú hiciste, sino a entrevistar a componentes. Ahí, pues, bueno, me da también mi vergüencita, pero cuando ya empezamos a hablar y ya está la cosa más tranquila, pues ya me siento también más... O sea, y podríamos ver a Sevilla Meta un día haciendo stream de algún concierto en Twitch, o sea, transmitiendo algo de la EVE. O sea, no, en plan... Eso ya lo hemos hecho. El streaming. Bueno, pero no, la sala, la sala EVE, la sala EVE lo hizo, ¿no? Pero ustedes... No, no, pero en plan como, no, pero en plan me refiero como tú lo haces o cualquiera lo hace, en plan de con el móvil, transmitiendo con el Facebook, LinkedIn, Instagram, LinkedIn... No, pero digo, en Twitch, Twitch, Twitch. No, en Twitch no lo hemos tocado todavía. Pues ahí anda está... Lo que pasa es que ahora Twitch, nosotros poco podemos, de momento, no se me ocurre hacer algo en directo. Yo, a mí, directo, ánico. Pánico, pánico, eso sí que me da pánico, ¿sabes? Ya te comentaré yo. 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 Para finalizar, ya llevamos ya como 40 minutos, ya para no alargar más esto. Y, bueno, ha sido todo... Me ha gustado mucho lo que has comentado, de cómo lo que es la comunidad de metal aquí en Sevilla, cómo se formó Sevilla Meta, sus rodines, el balance que habéis hecho, que has hecho de todo, ¿no? Los colaboradores, te iba a decir, colaboradores, todo, no tienes que... o sea, todo es un buen equipo, han trabajado igual como tú, o sea, me refiero a todos a una. Todos han luchado a una siempre, en todas las circunstancias, tanto los activos como... O sea, siempre, o sea, yo dejo opinar, o sea, hay algo que hay que se... No, pero digo que un equipo unido. Sí, claro, claro. Un equipo que va por todas sí o sí. Sí, sí, sí. O sea, cada uno tiene como su parcelita, ¿no? Digamos, en la página. A mí me gusta más hacer reviews, a mí me gusta más hacer entrevistas, a mí me gusta... Y no ha habido tampoco mucha discusión, apenas ha habido discusiones, porque siempre hemos ido a la par, o sea, para cualquier cosa que vamos a hacer. A lo mejor han coincidido dos personas, oye, pues yo quiero hacer la crónica, oye, pues yo también, pues no sé qué, no sé cuánto. Claro. O sea, para mí eso tampoco es nada, o sea, no es algo que... importante, ¿no? Claro, ya. En el sentido de, bueno, pues si no puedes tú, pues ya para la próxima vas tú y ya está, ¿sabes? Claro, exacto. Pero que vamos todas a una, sí, o sea, hay un buen equipo, hay buen rollo, que es lo más importante que para mí es que haya siempre buen rollo, positividad y diversión. Y armonía siempre. Sí, y armonía siempre. Y para finalizar, bueno, la penúltima y la última ya finalizamos. ¿Cuál sería, o sea, cómo te ves aquí con Sevilla Metal de aquí a cinco años? O a medio plazo, ¿cómo ves el proyecto Sevilla Metal? O va tú lo que va saliendo sobre la marcha, o venga, pues tengo un plan de aquí a un año, dos años, tres, cinco... Bueno, ahora... O va surgiendo todo de la nada, o sea, espontáneamente... Ahora estamos haciendo la marca Sevilla Metal. ¿El qué? Estamos haciendo la marca Sevilla Metal. ¿En qué sentido? O sea, marca ya está... Bueno, estáis... Marca registrada, registrando la marca. Y después... Ah, no, ha tenido... Ah, yo creía que la teníais registrada. La estoy registrando ahora porque están apareciendo más Sevilla Metal. Bueno, tú me digas. Sí, sí, lo que estabas comentando. No, no, eso lo cortamos. Vale. Eso es. Sí, ahora estamos trabajando en la marca Sevilla Metal, ¿vale? Pues si pones ahora Sevilla Metal, por ejemplo, en Facebook, pues te van a salir más Sevilla Metal. Aparte del que ya estaba desde hace 15 años. Entonces, claro, cuando acabo esto, eso... Ha pasado esa ola, ¿no? Hace un tiempo. Entonces, claro, me ha pasado en anteriores veces, pero bueno, esas páginas ya han dejado de existir. Y ahora están volviendo, si haces una búsqueda así, vas a encontrar a otro Sevilla Metal Rando. Y claro, entonces, yo voy a registrar esto porque esto lo creí yo en su día y quiero que lleve esa marca, ¿sabes? A mi nombre, evidentemente. Y de ahí quiero trabajar con parte del equipo que se quiera apuntar y con algunos amigos así muy cercanos para hacer ya algo más grande, que es en plan, pues, una asociación, una cooperativa, no lo sabemos. Ya veremos, ¿sabes? ¿Asociación de todos los medios? No, es una asociación para montar conciertos en Sevilla, en plan grande. Para poder hacer un festival en el Charco de la Pava. Es mi intención. ¿Pero solamente de vosotros o que se unan más gente para apoyar o cómo serían? No, la gente que se una serán gente de mi confianza, 100%. Que yo sepa que es de mi confianza y que puedo confiar 100% plenamente y que, evidentemente, esa persona quiere entrar y quiere formar parte de ese proyecto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se debe también dedicarle tiempo, recursos y dinero, ¿vale? Pero todavía no está bien enfocado el tema porque eso ya lo veremos más adelante. No sabemos si hacer una cooperativa, si hacer una asociación y que todo el mundo que quiera agregarse pague una cuota, 15 euros al año, y con ese dinero ir montando conciertos, sería lo suyo, porque el dinero que hay sale de todos los conciertos, de dos o tres que estamos siempre montándolos, ¿sabes? Entonces, nos quedamos así. Claro. O sea, tenéis como que mis grandes proyectos o algo modesto, ¿no? La ambición con Sevilla Metad es, o por lo menos la mía personal, es como estamos ahora, pero aparte, hacer conciertos y las personas que se involucren, o sea, que podamos sacarle algo económico, evidentemente, a nuestro trabajo. O sea, yo puedo montar un festival y verle algo, o sea, no te estoy diciendo que me haga rico, pero me conformo con poder hacer otro al año siguiente, porque ya no es algo económico, es económico en el sentido de que yo voy a hacer una inversión, quiero recuperar esa inversión, para poder hacer algo igual o mejor al siguiente. O sea. O sea, eso es walking, ¿te imaginas? Guau, qué guapo sería. Te imaginas. O sea, tú crees que con esto de proyecto podríamos consolidar, bueno, nunca hay a 100% nada definitivo, o sea, poder consolidar como algo firme a la comunidad metadera de aquí a los próximos años, para evitar que desaparezca, o sea, por ejemplo, eso puede ser una garantía sólida a 100%. ¿Desaparece o no desaparecerá? O sea, pero una garantía siempre que... Sí, si no está Sevilla Metal, el día de mañana será otro que monte algo, ¿sabes? Y por aquí cerca se montan cositas interesantes, guau, no aquí en Sevilla-Sevilla, pero por ejemplo están los de los palacios, palacio metal, o sea, la gente pues mira, tiene su asociación, tiene algo, y está ideal, pues algo así es lo que yo quiero hacer, desde siempre, de hecho, lo que pasa es que, claro, pues muy despacito, muy despacito. Poco a poco, las prisas no son buenas consejeras, dicen, claro, al tiempo... No, porque primero quiero tener experiencia en todo esto, y luego ya, pues la experiencia que esto vais obteniendo, ya pues más o menos sé cómo van las cosas. O sea, ¿tú crees que de aquí, en la época de los, en la era de los cyborgs androides, en el futuro habrá metal, ¿no? Es un poquito más adelante, a lo mejor. No, un hipotérico escenario cyberpunk futurista, o sea, habrá metal. Sí, sí, sí. De aquí a diez años, ¿vente? Metal yo creo que siempre habrá. Aunque sea de otra forma, o sea, o sea... Siempre habrá, el estilo clásico siempre estará ahí. Con algo más random, más... O sea, más nueva, pero siempre estará lo clásico, seguro. Aunque nos quieran comer los otros estilos musicales, nos quieran comer la tostada. Seremos menos, pero estaremos ahí, seguro. Y las nuevas generaciones. Es que dicen, por ejemplo, unos catalogan que el rock y el heavy, es igual como el jazz en su época, que estaba decalente en los 70. Tú crees que a nosotros no nos pasa eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el jazz desapareció, el grunge desapareció. Pero el metal, creo que sobrevivir y seguirá extendiéndose, ¿no? El metal existe y existirá. El grunge, ahora se llama post-grunge. Sí. Ahí está también, o sea, siguen habiendo... Pero que yo leí un artículo que decían que el jazz y el heavy eran lo mismo. O sea, eran la decadencia de su época y ahora como hay... O sea, tú crees que eso es verdad... Es que todo es un altibajo. O sea, pero tú crees que ese análisis crítico es falso. O sea, es el criterio periodístico de ya está acabado, porque esto es como el jazz en los 70, 80, que ya estaba acabado. El jazz, el jazz existe, o sea... No, pero digo del nivel de audiencia, de negocio, o sea, el nivel del boom, que ya... Tú sabes, el criterio de estar antes. O sea, tampoco somos tantos, ¿sabes? Y siempre hemos sido pocos. Por lo menos aquí siempre ha sido sota, caballo y rey. Ni las mejores épocas, en los 80. Los 80 yo lo veo con más... Sí, porque también es lo más nuevo, lo más novedoso, ¿no? Claro. Ahora es que hay cientos de miles de grupos, ¿sabes? Se salen debajo de las piedras. Es que esto es un hormiguero, tú sabes. Pero bueno, que eso no es malo, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. Que siga la música y que sigan creándose millones de grupos. Y show más gogón siempre, ¿no? Siempre de siempre. Pues nada, pues ya para ir acabando, ya finalizando, que te voy a decir cuatro o cinco, como mucho, una serie de palabras o grupos, y tú ya tienes que responder qué sensación te causa. Vale. Maide. Clásico. Ah, bueno, sensación, ¿no? Sensación, opinión, subjetivo. O sea, lo primero que te venga, no hace falta que de una frase aquí... Adolescencia. Ajá. Vamos a ver. Extremo duro. Extremo duro. Macarrero. Macarrero, vale. Mariscal. Mariscal. Rock. Experiencia. Vale, va a interpretar otra cosa, vale. Paísca, experiencia y... Vale. Vamos a ver. Metalovision. Metalovision. Simpatía. Arch Enemy. Arch Enemy. Ángel Agoso. Sería que iba a decir algo así. El Joaquin. 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 O... Mmm... ¿Cómo te dirías? Eh... Sueño. Ajá. Vamos a ver. No lo conozco. ¿Qué? No he oído nunca. ¿Es un sueño que es futuro? No, mi sueño es... Como es un sueño, organizar algo así. A ver si ya... Es que la luz... Bueno, sí. C-B-C-T-B-C-T-B. Y... Vamos a ver. Guns N' Roses. Buah, esa puede ser... Lo máximo. Sí, sí. Claro, claro. Sí. Perfecto. Y... A ver, otra más. A ver. A ver, Manowar. Manowar. Mmm... Agi-Ku-Ku-Ku. Agi-Ku. Vale. Pinball Wizard. Mmm... Mostachones. ¿Cómo? Mostachones. Pues... Esta última... Bueno, iba a decir una más y ya palabra mágica. A ver, a ver, a ver, a ver... Mmm... Bueno, mostachones y autenticidad. Y autenticidad. He dicho mostachones porque se me ha venido el Joey. Eso digo. Yo sabía que era por ahí la cosa. Mmm... David Inju. Guau. Brutal. Brutal, ¿no? Guau. Y ya para finalizar, la especialidad de la casa. El cachopo. Guau. ¿Qué es el cachopo? ¿Cómo es el cachopo? ¿En qué consiste el cachopo? Y ahí ya cerramos esto. El cachopo es... Para finalizar era lo mejor. El cachopo es lo máximo que podéis... La quinta... La quinta esencia, ¿no? De la... Vamos, yo espero que haya en el Valhalla. De los dioses, ¿no? Sí, sí. En el paraíso habrá una mesa todo lleno de cachopo de todo tipo. Va, va, va. Nos diga Valquiria, pues entonces ya nos van a saltar aquí. Valquiria, guerreros... La edad feminista. No, que nos van a saltar aquí, tú sabes, las asociaciones. Nada, hay de todo. Hay guerreros y Valquiria. Hay de todo, hay de todo. ¿Y en qué consiste el cachopo? Carne. El cachopo. O sea, hay que no sepa qué coño... El cachopo es un pedazo de filete de ternera. Pero para que no sepa, aquí lo conocemos más o menos, pero la gente después, ¿a qué coño es el cachopo? Entonces va a YouTube. Bueno, me trae una comida típica de la asturía, un plato típico asturiano, ¿no? Un filetón de ternera, riquísimo, con queso curado. Es una manta, es una manta eso. Claro, es una manta. Y ahora viene genial, ahora con el invierno, que hace un frío de te caga. Exactamente. Su cachopito. Su cervecita, ¿no? Ahí está. Perfecto. Pues nada, Dani, pues aquí al frente, ¿no? Llevamos aquí más o menos ya casi 45, más o menos. Llemos a la cara un poco más, sorry, bueno. Y nada, pues ya se nos está yendo, ya se nos ha ido la luz, nada más a la cama. Ya, con los lunes ya. Y aquí ya está aquí con la fara de aquí, en Sevilla Night, ¿no? Y pues nada, agradeceros de aquí desde Fénix Meta Rock. Si nos quieren mandar un saludo como compañeros, que llevamos tres años, aunque somos novatos, porque nos ha pasado un poco a vosotros. Ha sido irregular, veces lo hemos dejado, estábamos a punto de dejarlo, pero lo hemos seguido este año. Una historia. Nada, agradezco tu tiempo y el estar aquí y la entrevista tan genial que me has hecho. Pues nada. Ha sido, coño, un buen ratito. Un buen ratito aquí en el parque. Y un saludo a la gente que sigue a Fénix Meta Rock. Que somos 4x4, pero nos siguen, ¿no? Bueno, nosotros tampoco empezamos con... Ya, ya, exacto. Tampoco es que seamos... Se hace el cachillito de andas. Claro, claro. Pues nada, chicos, pues nada, un saludo a todos y espero que os guste esta entrevista. La subiremos en YouTube de aquí a un día o dos, después de Vital, entre comillas. Y nada, pues un saludo a todos. Arriba el metal siempre, arriba el rock y que siempre, nunca os falte, ¿vale? Un saludo a todos. Chao, ya. Y nada, chicos. Vamos para...